Vamos a vaciar esta medida que la ha tomado el dentista una vez que ha tallado este diente y este. Aquí se va a hacer un puente que irá cementado sobre estos dos pilares y lo uniremos a través de esta póntica, por eso se llama puente. Y este será para hacer circonio, ¿vale? Pero previamente lo que hay que hacer, aparte de vaciar, yo por ejemplo aquí en el laboratorio lo que hacemos es una prueba de plástico. ¿Vale? Así que vamos a darle aquí esta medida, hay que encofrarla, que se llama, ¿vale? Que es que hay que acomodar la silicona esta, la masilla, para que ahora cuando vacíe yo con el yeso, esto tendrá que quedar tipo así, ¿vale? Entonces cuando yo ahora lo vacié con yeso, que es que tengo que vertir por aquí yeso especial para hacer este tipo de prótesis, pues que no se me escape el yeso, entonces la voy a encofrar, ¿vale? Le voy a hacer como un contenedor alrededor de la medida para que no se nos vaya el, no se nos escape. Y el yeso este que vamos a vaciar es bastante duro. Es especial para este tipo de prótesis fijas, es un yeso tipo 4. Vamos a vaciar para un puente que ha tallado aquí, estos dos muñones, y lo vamos a hacer, bueno, primeramente le voy a hacer una prueba de plástico, pero será para hacer un circonio. Pues así como este mes atrás o este tiempo atrás estaba haciendo mucho removible, ya, bueno, si los que no me conozcáis o no sepáis un poco de lo que es el laboratorio donde estoy en el deseo dental, bueno, mira, lo voy a poner por aquí, hacemos de todo, ¿vale? De todo tipo de prótesis dentales. Y de hace un tiempo para acá yo hacía mucho implante, mucha fija, pero cambiaron el tema con el tema del COVID y en vez de hacer tanto implante, tanta fija, he estado haciendo mucho removible, o sea, mucha prótesis de quita y fom, ¿vale? Para que me entendáis, mucha prótesis removible. Pero, bueno, por hacer hacemos de todo, ¿vale? Aquí en el laboratorio. Tengo que darle como una altura al menos de un centímetro porque luego hay que incluirle unos aditamentos, unos pins que se llaman y al menos tengo que tener un centímetro de altura. Entonces más o menos, ¿eh? Más o menos se equilibra aquí lo que es la medida, la altura. Entonces una vez que ya tengo esto encofrado, una vez que tengo todo esto, sigo con el constipado, ¿eh? Así que mi voz es un poco rarita hoy. Aparte de ser lunes, que los lunes ya sabemos que son bastante críticos. Son bastante... Pues nada, eso, que vengo más cansada que entre semana. Pero bueno, es lo que toca. Pues lo que os decía, entonces me ha cambiado bastante el sistema de trabajo, ¿vale? Que antes hacía mucha fija y de dos años para acá, a razón de la pandemia, he hecho mucha removible. Entonces, a través de la pandemia, me cambió un poquito lo que es el mecanismo de producción y en vez de hacer tanta fija, ¿vale? Tanto, bueno, como esto, hago mucho removible, que son el vídeo. Digo, anda, digo, mira que me hizo gracia a mí el vídeo que colgué anoche. Ahora os enseñaré esa arcada que puse sobre implantes, que está... estoy cociendo la cerámica. Esto listo, lo que vamos a hacer es como lo que digo siempre, cada día que hacemos este tipo de proceso. Colocamos esta platina, que siempre digo liso con liso, para que no hayan errores. Aquí tiene unos explicas que se llama, un sistema para luego hacer una... para articularlo. Pues en esta platina todo liso y nos vamos a poner... Entonces colocamos el... El corta impresiones. Vale, chicos, lo primero que hacemos... Venga, lo primero, en el lugar donde hay que... Donde están los muñones, ¿vale? Donde están estas piezas que ha tallado aquí el delquista, le vamos a hacer dos, dos agujeritos. Uno y dos. En la encía, en el tramo de la póntica, aquí otros dos agujeritos. En el otro pilar que ha tallado el dentista, otros dos, o dentólogo, ¿vale? Y... o dentista, da igual. Y aquí, en el tramo que vamos a dejar también individualizado, otros dos. Mínimamente hay que poner dos. Si el tramo es muy amplio, y aquí me vengo y hago otro. Si fuera... No sé si tengo ocho o así, ocho o diez, no lo sé, no las cuento. Eh... Si supongo que ha tallado unos ocho, me siento mal. No os gusta, no os gusta el like. Me hace mal. Vale, entonces aquí las piecetitas que os digo, que se llaman pins, ¿vale? La parte circular va a ir dentro de la platina, y la parte retentiva, como veis, que lleva como unos tramos así de... unas muescas, ¿vale? Son las que se van a quedar incluidas dentro del yeso, que ahora lo vamos a vaciar, lo vamos a... aquí. Vaya trabajazo tiene eso. Ni te cuento, Juan Antonio. Ni te cuento. Y si terminas el vídeo de ayer, aún no entenderás más, que ahora te voy a enseñar lo que ha salido. Pero bueno, tengo que ir subiendo vídeos con esa arcada, que ahora la veréis. Es un implante. Se están haciendo. Y nada, he metido al horno ya por tercera vez, para hacer la forma y el color de las piezas. Pepa, te encanta, muy bien. Pero muchas gracias, corazón. Vale, ahora ya tenemos aquí los pins colocados para vaciar. Vamos a poner la báscula para pesar aquí el agüita, que ya la tenemos preparada. y vamos a poner, con los repuestos 15, le voy a poner 75 de hondo. O sea, el de yeso. Un, ahora me paso un poco, porque le voy a poner 3 milímetros más por ahora. Ahora os atenderé un segundo que muevo esto. Con el yeso. Vale, simple. Esto, ahora lo va a mover la máquina. Ahora lo veréis. Ahora os traigo para aquí, conmigo. Vale, ahora lo va a mover. Esto es una... Para siempre. Para siempre. Y ya está listo. Vale, a ver, ahora, vibrador, que esto es el, bueno, ese es el vibrador, ¿vale? Tiene más menos de potencia. Y ahora vamos a ir vaciando poquito a poco, que vaya entrando. Y ahora aquí lo que voy a hacer, pues es poquito a poco ayudarle con el cepillito, con el pincel, ¿vale? Para que no me entre, para que no me entre mucha burbuja, para eliminar cualquier tipo de foro, así que lo acompaño yo, ¿veis? Ahí. Y el resto ya, lo que me interesa es esta zona sobre todo, el resto también, pero bueno, ahí ya le puedo ir dando más caña. Vale, ¿veis? Que entra y salga. Vale, una vez que ha entrado todo, nos lo traemos por aquí. Tengo que hacer una de historias yo con el soporte, que ni lo imagináis, ¿eh? Todo el rollo que tengo que estar por aquí moviendo para arriba y para abajo con el soporte. Vale, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer es colocar esta placa, si queremos para que no nos quede tampoco, uy, para que no nos quede aquí poritos, le ponemos un poco aquí en la plaquita. Vale, y ahora se trata ya de colocar, siempre hay que asegurarnos que los pins no están flojitos, para que no se nos vayan, no se nos pierdan por el yeso. Ahora colocamos, limpiamos por aquí y au. Y esto es todo. Exacto, sí, sí, McKinney, para hacer una prótesis dental mínimamente esto es lo mínimo, el vaciado.